La provincia de Acomayo, a más de poseer un paisaje natural impresionante, conformada por sus cuatro lagunas, también posee importantes vestigios incas. En los siguientes minutos, los invitamos a conocer los tres usnos ceremoniales construidos en la época inca. El extraordinario y deslumbrante paisaje natural que nos ofrece nuestra generosa Pachamama, en la provincia de Acomayo, cautivó a los primeros pobladores que llegaron a estas tierras y terminó por convertirse en el hogar de muchas generaciones de hombres que hasta hoy viven en alrededores de las hermosas lagunas ubicadas en los distritos de Pomacanchis, Sangrará, Acopía y otros. En esta edición de Patrimonio vamos a conocer las huellas de los diversos pueblos y etnias que se asentaron en esta zona, especialmente de la cultura inca, que la convirtió en un lugar ceremonial de control político y militar durante la etapa de expansión del Gran Tahuantinsuyo. Las calmadas aguas de estas lagunas y la suave brisa que parece refrescar el espíritu atraparon a los antiguos peruanos, quienes, en el tránsito del nomadismo hacia el sedentarismo, ocuparon estos hermosos parajes por sus magníficas tierras de cultivo y su abundante flora y fauna. Los hermosos espejos de agua que le dan vitalidad y belleza a esta zona geográfica no surgieron de la noche a la mañana. Por el contrario, son el resultado de un largo proceso de cambios que se cuenta en miles de años, según nos narra el estudioso de la arqueología de esta zona, Wilber San Román. Bueno, este circuito de las cuatro lagunas, iniciando de Pampamarca a Aznacocha y la Gran Laguna de Pomacanche, inicialmente era un solo lago. Tenemos las evidencias subiendo incluso por la subida de Combapata y el desfogue fue por la bajada de Chukicabana. Esto correspondía al Pleistoceno Superior. Incluso han habitado animales prehistóricos como el megaterio y cliforonte, cuyas evidencias se encontró hace 35 años. Y con los cambios climáticos, esto se ha disminuido y ahora queda solo el espejo de las cuatro lagunas. Pero todavía queda la gran evidencia del gran lago de Pomacanche, que mide 24 kilómetros cuadrados por 4,50 de ancho y 7,50 kilómetros. Y se notan las evidencias de todos los animales que vivieron ahí en la bajada de Chukicabana. También podemos hablar de la gran flora y fauna que existe actualmente. Es la laguna que tiene mayor desarrollo en cuanto a fauna y flora de toda la región Cusco. Y también un paisaje bellísimo como se aprecia en los sesentos. Después de este largo proceso de cambios, comenzó la ocupación en los sectores de Jatunqueros, Yanampampa, Marca Conga, Espilico, Chosecani, Ullupata, Choquemarca y toda la cuenca de las cuatro lagunas. Actualmente se puede apreciar evidencias de construcciones prehispánicas de diversas formas, trabajadas todas ellas con base de piedra y muros de adobe, que hasta hoy se mantienen incólumes al paso del tiempo. En estos muros de adobe se aprecian las huellas de la acción depredadora del llamado pájaro carpintero de los Andes, que hace su nido en medio de estos muros de adobe. El hombre también es causante de la destrucción de esta herencia cultural, pues son múltiples las evidencias de huaqueos que se dieron en diversas épocas de la historia. El paso del tiempo también afecta a la estabilidad de los muros, algunos de los cuales están apuntalados para evitar que se desplomen, siendo necesario un trabajo de mantenimiento y conservación. Pero, ¿quiénes ocuparon estas geografías y la transformaron de diversos modos hasta dejar esta herencia? Conozcamos a los grupos humanos que se asentaron en estas tierras. Bueno, por los ingentes recursos económicos que tenía caza, pesca, recolección, aquí se asentaron asentamientos prehispánicos y hay las evidencias de mil años antes de Cristo. Tenemos el formativo que aparece en todos los apus y que rodean, en todos los sitios sagrados que rodean toda esta cuenca del lago de Pomacanchi, incluso en el cerro Huicacalle, tenemos en Pumachapi, y últimamente donde se ha visto con mayor abundancia es en el sector de Cuyupata. Cuyupata es un sitio donde hay una secuencia perfecta de todas las etapas de la ocupación que se encuentra también en el Valle del Cusco. Luego pasa a otro periodo de más sedentarismo, o sea, se asienta ya con construcciones precarias y tenemos en la cuenca de Yanampampa, también tenemos evidencias en Marca Conga y Sangarará. Hace construcciones rústicas y se desarrolla autónomamente por la economía del lugar. Debemos destacar de que en la laguna de Pomacanchi hay una actividad intensa económica. Hay caza, pesca, recolección, pastoreo y agricultura. Y ese fue el origen del desarrollo de todas las culturas que se asentaron en la ribera de la laguna de Pomacanchi. Luego de estas largas ocupaciones, hoy apreciamos importantes vestigios arqueológicos en algunos sectores cercanos a las lagunas, como son los tres usnos ceremoniales construidos en la época inca. El primero de ellos está ubicado en una colina elevada del sector de Yanampampa. El usno presenta escalinatas de acceso, de piedra arenisca canteada, y está asociado a un conjunto de viviendas rústicas que se destinaban a los encargados del cuidado y mantenimiento de la construcción ceremonial. El segundo usno se ubica en el sector de Ompi-Aguanapata y se caracteriza por tener dos niveles, detalle excepcional que refleja el valor ritual y ceremonial de esta construcción. Desde la cima del usno hay una vista impresionante de la laguna de Pomacanchi, que permite apreciar la imponente belleza del paisaje. En la parte baja se aprecian vestigios de lo que fue una enorme callanca, construida en piedra y barro. Aquí pernoctaban los viajeros, administradores y el ejército imperial, cuando emprendía sus expediciones de conquista hacia el Antisuyo. Al otro costado del usno se evidencia una segunda callanca, que cumplía similar función y está complementada por construcciones escalonadas que se adaptan a la topografía de la zona. El tercer usno se ubica en el llamado Centro Ceremonial de Choquemarca, que está constituido por plataformas alargadas, con pasadizos y puertas que comunican los dos niveles. Los muros tienen entre dos metros y medio y tres metros de altura, estando construidos con piedra arenisca. Estas construcciones, todas ellas orientadas en dirección a la laguna de Pomacanchi, permiten establecer los usos que tuvieron durante el incanato y épocas anteriores, según nos explica el investigador de esta zona. Temos que partir de la crónica de Cristóbal de Molina. Él explica que en el mes de mayo o junio, los incas visitaban a Cuyupata, al cerro Yanayana, que actualmente se llama Yanampampa. Y él describe que Yanampampa se ofrendaba a camélidos, posiblemente a las deidades andinas, en este caso a la laguna y a otros sapos, a la Pachamama. Entonces, con las excavaciones arqueológicas que hemos hecho, hemos encontrado estructuras incas en Cuyupata. Siguiendo la crónica de Cristóbal de Molina, Cuyupata como Yanampampa, ha servido como un centro ceremonial inca, posiblemente para ofrendar al sol, a la laguna, a otras deidades andinas. Para nosotros, Cuyupata es un centro ceremonial, porque se encuentran estructuras de planta rectangular. Ahora, el sector de Yanayana, Yanampampa, según la crónica de Cristóbal de Molina, ha sido otro centro ceremonial importantísimo, porque en estas se encuentran tres husnos, el del sector de Guanacabre, Javanapata, el sector de Chojemarca. Yanampampa, o el sector Yanayana, en la época inca, ha sido un centro ceremonial inca. También ha sido un centro para guardar alimentos, porque encontramos callancas, coljas, residencias, posiblemente que este sitio ha servido para que descansen los viajeros que iban de Cusco hacia el Joyasuyo y viceversa. Y por eso se encuentran edificios grandes de la época inca. Y también tenemos informaciones escritas que hemos recogido que por aquí entraba un camino primoroso para el sector de Acumayo, o Ajrapucara. Un camino primoroso hecho por los incas que pasa por el pueblo de Chusicanda. Actualmente existen estos caminos. Durante la investigación arqueológica realizada por el Ministerio de Cultura Cusco, se han recuperado piezas de cerámica, metal y piedra, que actualmente son sometidas a procesos de conservación por los especialistas, para quedar como evidencia de los procesos culturales desarrollados en esta zona arqueológica. Actualmente, las tierras productivas del entorno de las cuatro lagunas permiten una abundante producción de ganado vacuno para la industria láctea, camélidos sudamericanos de alta calidad genética, ovinos mejorados y una extraordinaria producción de papas de diversas variedades. Esta producción agraria y pecuaria en el entorno de las cuatro lagunas siempre fue abundante y generosa, desde tiempos prehispánicos, como una bendición de la Pachamama.